No soy un flipao, pero vacilo mucho Tengo nueve putas y tú tienes ocho Tú sueñas con tener mucho dinero y coches Yo sueño con follarme al androide 18 Oye hermanito, yo no soy gitano, pero tú me das mucho lache Si tú quieres estilo, pues vente conmigo que vas a pillar un empache Si no quieres Nike, ya quiero Versace No folla raches que lleven huarache Muchos de mis temas me entaja en tan clase El profe le dice, hola, ¿qué haces? Llevo ropita de running, hermanito, por si hay que salir corriendo Encima juego con tu puta como si ella fuese la Super Nintendo Lo cojo barato y más caro lo vendo Si te veo rapeando, pues no me sorprendo Tienes la cara de primo, encima rapeas como el puto lo entiendo No es que sea un flipao, es que vacilo mucho No me des amor, que si no me enchocho Ya no sé qué hacer contigo, me voy a volver loco Tú estás en el público, a mí me alumbran los focos Te regalo a mi grupo y si quieres, hermano, también te regalo la fama A mí eso me suda la polla, somos los niños que crecieron sin nada Tú me conoces y sabes de mí, pero ahí a ti no te pongo cara Los tengo a todos apuntando, pero ninguna de esas putas dispara Se viene conmigo loco porque dice que quiere hacer a 69 Ella se viene conmigo porque soy el puto, soy el que la mueve Tengo a muchas a mi lado, pero sé que solo la morena me quiere Me están tirando por Facebook y no es mi culpa que lo de ellos nunca suene Money, 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 over bitch y por eso estoy solo Que estás hablando de calle, loco, si tú nunca en tu vida salió del chabolo Lo quiero todo, quiero el blonzo, la plata y el oro En Pardallitos llenamos la foro Ya tú verás con el tiempo a tu puta pagando por verme en el bolo No soy un flipao, pero vacilo mucho Tengo nueve putas y tú tienes ocho Tú sueñas con tener mucho dinero y coches Yo sueño con follarme al androide 18